El otro tema es este asunto del aumento de las tarifas. Ya se han dado, se están dando, ¿por qué se dan? Mire, lo que ocurre es que, antes de responderle a ello, voy a contar lo siguiente. Quienes hemos venido opinando, contrariamente a la ministra y demostrándole técnicamente que el decreto legislativo 1620 debe derogarse porque es eminentemente privatizador y por una serie más de argumentos. Ahora, la SUNAS, que ha declarado que es el organismo regulador, es el organismo encargado de la aplicación de las tarifas, ha declarado este cambio de modalidad en la aplicación de tarifas, también son acusados de que tienen intereses, que son políticos, que habría intereses políticos e intereses personales. Entonces, lo que hacen, antes de confrontar ideas con ideas, hacen de desvictuar a quienes se proponen. Efectivamente, las tarifas se van a incrementar porque se está cambiándose la modalidad de aplicación. Si bien es cierto, la SUNAS es un organismo autónomo, pero sin embargo, en parte depende del Ministerio de Vivienda Constitucional o tiene que hacer las combinaciones con el Ministerio de Vivienda Constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la ineficiencia de las empresas, la ineficiencia de las empresas, van a ser prácticamente aplicadas a las tarifas. Por ejemplo, si un mal funcionario o una empresa de agua comete un error y su fin le aplica una multa, esa multa no la va a pagar de las empresas, no la van a pagar, la vamos a pagar todos los usuarios. Esta es una situación grave. Si hay una multa, por ejemplo, por verter una fiesta, no hacer un tránsito repetido ante la ministerialidad, esa multa la vamos a pagar todos los usuarios a través de la tarifa. Esta es la historia que ha cambiado y por eso es que nosotros le pedimos a la señora ministra que a partir de un debate amplio, solamente el reglamento se ha puesto a debajo. Lo que no se ha puesto a debajo ha sido el mismo proyecto de ley o el decreto legislativo que se ha probado y es invisible desde el año pasado. Nosotros queremos deludar. Nunca hemos dialogado con la ministra, nunca nos ha aceptado dialogar en todo el tiempo que está sentada en su despacho. Así ha sido con todos los ministros. Esta es la primera vez que ocurre esta situación. A lo largo de los 15, 20 años que nos permite convencer un tal, nosotros hemos dialogado con todos los ministros. No una vez han recibido y han recogido las propuestas. Porque nadie tiene la salud, la verdad. Nosotros de repente pudiéramos traer clientes que nos aclame. Pero es para hacer. Entonces exigimos un diálogo, exigimos la derogatoria del decreto legislativo en 1620.